No es agradable para mí decir que esta ha sido la única plataforma que le ha dado seguimiento a la problemática dominico-haitiana. Hay un silencio en otras plataformas que ya me está preocupando. Compañeros que han hecho un aporte valioso a la crítica política en República Dominicana y al empoderamiento ciudadano que se han desaparecido en el momento que este país más necesita de ellos. Pero amén. Señores, ustedes recordarán que Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, anunció que iba a poner a disposición de los países de América Latina que albergasen inmigrantes la friolera suma de 240 millones de dólares. Y nosotros, a final de semana, creo que el jueves, le advertimos al presidente, mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con coger ese caramelito envenenado. Porque miren lo que está pasando ahora mismo en la ciudad de Nueva York, que se ha decretado que está en estado de emergencia. ¿Por qué? Por la inmigración descontrolada. Y si eso es una de las principales ciudades del imperio, que no será en cualquier país de América Latina, que no será en República Dominicana. Y si eso es con etnias que tienen compatibilidad cultural, que no será de la migración de un país en donde el que es huésped, o más bien, el que es anfitrión y recibe a un huésped, recibe a una persona que tiene una total discrepancia cultural con quien la alberga. El resultado, no hay que ser genio para pronosticarlo o preverlo, es un desastre. ¿Adivinen qué? Adivinen lo que está pasando, señores. No han pasado tres, cuatro días de ese anuncio. Cinco. Y ya en República Dominicana tenemos una presión hacia la presidencia por parte de empresarios y militares. Yo no sé si usted lo sabe, pero ya, por ejemplo, Fernando Peña, ya también el general Percival, han establecido los nexos de capital entre los poderosos y acaudalados empresarios haitianos y los dominicanos. Hace unas cuantas semanas, Listín Diario hizo un reportaje muy esclarecedor en torno a las inversiones haitianas en República Dominicana y viceversa. Hay conexión de capital. Entonces, estos empresarios de la mano de elementos del alto mando militar están proponiendo al presidente armar un corredor humano, un corredor humano para gerenciar la crisis migratoria. gerenciar, entre comillas, porque a mí me da la bendita gana de creer. Estoy enojado, en verdad. Estoy enojado como dominicano. A mí me da la gana de creer que esos empresarios y esos militares lo que andan es detrás de esos millones que le toquen de esos 250 mil. previendo que como la crisis migratoria en República Dominicana es mucho más fuerte, pues entonces a nuestro país le toca más. Pero yo dije anteriormente que eso sería lo último en hacer. Primero, por el tema de que saldría más cara la sal que el chivo. Y lo segundo, porque con toda seguridad, conociendo mi país, ese dinero se va a quedar en manos de militares y empresarios. ¿Qué adivinen qué? Ya están en eso. Están presionando al presidente. Pero mire, mandatario, presidente, Luis Abinader, con el respeto que se merece como ser humano y dignatario, mire, si usted entra en esa, eso no solo le va a costar la reelección, sino que usted históricamente pasará a convertirse en ese gobernante dominicano que tomó la decisión fatídica en contra de la supervivencia de la nación dominicana. Porque la gente puede acusar a Danilo Medina o a Leonel de que fueron blandengas con la frontera, de que fueron complacientes con los organismos internacionales. Pero históricamente ellos no están marcados. ¿Usted me entiende la diferencia? Yo puedo decir eso. Pero a nivel histórico no va a quedar aquello de que Leonel entregó la frontera. Danilo entregó la frontera. No. Ahora, si usted entra en eso, usted va a ser el presidente que históricamente va a figurar como el presidente traidor. Oiga bien, Luis Abinader, el presidente traidor de la dominicanidad. Si toma esa decisión, porque usted no puede ser ingenuo y tiene que saber que esos empresarios, que esos militares, están tratando de meterlo en eso, porque eso garantiza que los planes que se vayan a implementar, que no son de gratis, se les tiene que pagar a ellos. Y como el empresariado ya aprendió el tema de la frontera, ¿y a qué me refiero con esto? Señores, a que los militares son parte del negocio en la frontera. No hay forma humana de usted establecer un negocio en la frontera si no cuenta con el contubernio y acuerdo de los militares. Y si no es así, pregúnteselo a Juan Bichini. Y que me desmienta, Juan Bichini, si eso no es así. Porque nunca voy a olvidar cuando coincidimos él y yo accidentalmente. Y yo me dije, déjame sentarme aquí a comer boca. A ver qué yo aprendo de Juan Bichini. ¿Y cómo se maneja el poder? Juan Bichini ahí hablando con otra persona y yo ahí sentado pendejamente en buen dominicano, miren, comiendo boca, oyendo, para aprender cómo es el juego de poder. Y yo ahí. Y ahí fue que yo aprendí que por más poderoso que sea un Bichini en la frontera, si no se alían con los militares, no van a. Oiga bien, yo escuché a Juan Bichini hablando con un periodista de poder de este país, amigo mío, que voy a preservar su nombre, Juan Bichini quejándose, sintiéndose impotente de cómo tenía que arrodillarse ante los militares para poder hacer negocios en la frontera. Y es por eso que en esta ocasión, y no me extraña, los empresarios van de la mano de los militares. No quieren coger lucha. Se van a lo seguro. Señores, yo estoy un poco sulfurado, pero les voy a decir, yo tengo un sentimiento de pertenencia, de arraigo, y sé que para nosotros será muy difícil o sería imposible imaginar lo que es vivir en un mundo sin usted saber a qué lugar puede ir por más mal que esté su existencia. Un lugar en el cual usted no molesta porque es su tierra. Un lugar en el cual usted cuando pise la calle no tiene que rendirle cuentas a nadie porque es su país. Un lugar en donde cuando tú miras a una persona a la cara, a un desconocido, aún así no te invade una sensación rotunda de extrañeza porque sabes que es un dominicano. Una nación en la cual tú puedes, por ejemplo, digamos, pasar inadvertidamente de un clima a otro, pero eso no te sorprende porque sabes que así es tu país, República Dominicana. Un lugar que por más subdesarrollado que lo etiqueten, un lugar que caramba, el dominicano lo coge todo el relajo. Sí, pero esta es tu tierra y no tienes en lo absoluto nada de qué avergonzarte porque falencias tenemos al igual que las falencias también tienen otras naciones. Señores, esto, esto es nuestro. Yo no necesito un papel o un contrato o una visa para andar por mi país, República Dominicana. Si hay otra etnia que no supo preservar su nación, que tomó decisiones históricas desacertadas que le acarrearon pobreza, nosotros no tenemos la culpa de eso. Así de simple. No tenemos la culpa de eso. Entonces, esto es República Dominicana. Yo soy dominicano. Ya. No tengo que indagar más en términos ontológicos sobre mi trazabilidad como ente. No, el dominicano nací aquí. a esta tierra que pertenezco. Y yo digo esto porque nosotros no deberíamos permitir que se dé ese tema de ese bendito corredor sanitario. Un negocio más para empresarios incluyendo a militares para quedarse unos cuantos millones de dólares y luego el desastre cotidiano así como se está propiciando en New York vivirlo aquí pero con los nacionales del otro país. el impacto de eso como esa migración va a alterar nuestra cotidianidad señores eso no tiene precio este es el segundo corte que hago sobre este tema el segundo corte pero dando la voz de alerta porque ya empresarios y militares están anhelando esos doscientos cuarenta millones de dólares de los cuales a República Dominicana les podría tocar una parte considerable así estamos a Dios que reparta suerte si tú y yo nos quedamos de brazos cruzados ¿Sabías que hay un super palé con el que tienes más oportunidades de ganar? y aquí es donde te preguntas ¿cómo así? ¿por qué el super palé que yo conozco solo paga un premio de tres mil pesos? y ahí es cuando yo te digo cierto pero el super palé del lotedón es el único que te ofrece tres formas de ganar con un solo peso por ejemplo si combinas el quemenito mayor con el primer premio de la quiniela lotedón ganas tres mil pesos cada peso apostado pero si combinas el quemenito con el segundo premio de la quiniela lotedón ganas 300 pesos por cada peso apostado y todavía más si combinas el quemenito con el tercer premio de la quiniela lotedón ganas 100 pesos por cada peso apostado Y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado porque en el mismo sorteo de las 2 de la tarde ya tienes tu resultado. Y ahí es cuando dices, madre mía, pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo. Los medicamentos de la hipertensión y diabetes a un 30 de descuento a men del 20 ya normal en los demás medicamentos. La farmacia Medicar GBC es la de nosotros en la que tú puedes contar la de los dominicanos. Si llegaste hasta aquí en este capítulo, este mensaje es para ti. Estamos trabajando de lunes a domingo para brindarte una visión crítica de la realidad dominicana que no vas a encontrar en ningún medio convencional. Para que esto se mantenga en pie necesitamos de gente como tú y que haga sus aportes siempre y cuando entienda que impolíticamente correcto. Tiene que seguir adelante. Arriba de mi dedo en la etiqueta que dice gracias de antemano puedes hacer clic y hacer tu aporte. Gracias de antemano esto es impolíticamente correcto. El otro canal de Anagri Santos, Terradar 3.0 y donde se cae el show. Crecemos gracias a tu atención. Viaja Tools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Si te vas del país o si te vas a perder en un circuito hotelero, llama o escribe a Viaja Tools porque ellos tienen los precios más competitivos del mercado para ti. Pero si se trata de una actividad, una boda o un cumpleaños, también llama a Viaja Tools porque ellos lo pueden hacer por ti y para ti porque son expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Gracias por ver el video.